Ríete, ríete de los demás Ríete, que jamás te entendía Cree que, que vivir una vida es durar Y no saber que la destruyendo la está Ríete, ríete de los demás Ríete, que jamás te escuchará Piensa en llegar a la luna Y no saber que sus vidas no han podido llenar Ríete de la guerra y el dolor Ríete del amor y la verdad Sabes bien que inventaron las guerras Para creer que algún día todo esto va a estar Por eso, ríete de los demás La, 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 la... Gracias por ver el video.